Luna, quédate a dormir conmigo, que esta noche tengo miedo, me hace ya la soledad. Luna, si me duermo, me despierta, no me dejes que me duerma, que a mí me van a soñar. Dame amor, luna, te plaza, dame amor, hoy tengo el cuerpo frío, solo dame ganó, que te llame el fuego de tu corazón. Que estoy apurado, dame amor, luna, te plaza, dame amor, hoy tengo el cuerpo frío, solo dame ganó, que te llame el fuego de tu corazón. Estoy apurado, luna, hace una trenza en el pelo, y ponte un vestido negro, quizás conmigo ha bailado. Luna, quédate a dormir conmigo, luna, y esta noche tengo pena, y si tú no me consuelas, yo me vuelvo a emborrachar. Dame amor, luna, te plaza, dame amor, hoy tengo el cuerpo frío, solo dame ganó, que te llame el fuego de tu corazón. Que estoy apurado, dame amor, luna, te plaza, dame amor, hoy tengo el cuerpo frío, solo dame ganó, que te llame el fuego de tu corazón. Estoy apurado, luna, luna, no te vayas todavía, necesito compañía, solo queda por llorar. Luna, luna, si te quedas conmigo, viviría en el paraíso, y en el reino celestial. Dame amor, luna, te plaza, dame amor, hoy tengo el cuerpo frío, solo dame ganó, que te llame el fuego de tu corazón. Que estoy apurado, que estoy apurado, dame amor, luna, te plaza, dame amor, hoy tengo el cuerpo frío, solo dame ganó, que te llame el fuego de tu corazón. Que estoy apurado. Bueno, bonita canción, barrita como todas las zonas. Espero que os guste. Gracias.